Batalla Chimplín Se armó la batalla de gallo en la Lila 5, hijo Chía Chía Te cago empezando, marico Ya está en tensión Ya estaba grabando No, no, no veas que estaba grabando Estamos grabando Dale, perdón Yeah, yeah, yeah Batalla de gallo Batalla de gallo No hay suficiente Memoria No hay suficiente Memoria Sacando el tipo de desantería No estando este loco que está salvado Desde ese rato porque está explotado El bajo se cayó ahorita Pero no importa, en esto yo soy su hijo Y no confíes contra mariquita ¿Me entiendes? Yo soy una laquita Entonces loco contra mi no confita ¿Me entiendes? Yo ahorita el himno que te lanza Pero no importa, yo te aplazo como una balanza Yo soy como una balanza Así de las que no lees Quiero hablar claro, si querido, dime que lo que Y ya, claro que sí Lo que es Homero Oh No, Homero No, Homero No hay parte No hay un asiento Como un improvisado No hay un asiento Muy improvisado, no estoy conmigo Bueno, pero me encontré aquí Yo muerto por lo que se juve No hay un asiento Que no hay un asiento Que no hay un asiento Que venga con un triccionista, lleno de piedras, que vendrán con nada, con un triccionista, porque esta lucha de Dios no tiene que ser escalada, y a dejar el mar de todo, no se ha de nuevo nada, y a veces a nadie está que se ha de que canta, y a veces a los pocos, tú estás en judo, a la noche de límica, tú estás en judo, te voy a llevar con una crítica, entiéndeme, cógete, esta límica es tu chaco, porque si no hay más, no te vas a quedar la luz, es como un chiquito, no te vas a escuchar, yo quiero que no te vayan, con un triccionista, la cogiste, dime, con una gorra roja, la pierna en mis manos, que me tiene, no te vio esta bola, le corro, no tu nada, como la papura, con la mienta, con la mienta, lo cual me da, me llevo con mi pena, tu llamaba, oye, cómero, cállate la gente, y dale pañada, llegada de la gente, o la estrenco de neta, tú sabes quién es, yo te estoy en judía, porque no te viena, y es que yo le viento, si voy a poniendo un sello, pero yo no estoy maldito, yo no me toco los panameños, me entiende, me entiende, me entiende, me entiende, me entiende, me entiende, yo te vio en foto, porque no te vio en duda, porque yo sé que yo te lo juro, y es que ella loca, me anda por allá, y como cuando se te muda, y te hace, con la bola, porque yo soy claro, y si lo hace con él, me entiende, yo te vio en game, me entiende, le ir haciendo la toma, le sigo, ay, a María Angelica, a mí, a mí,альной sopa, Y a mí, a mí, a mí, a mí, a mí,